Ando despacito porque tuve prisa y llevo esta sonrisa Porque ya lloré de más Y me siento más fuerte, más feliz, quién sabe Y llevo la certeza de que muy poco sé Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas y de manzanas Se precisa amor para poder latir Se precisa paz para sonreír Se precisa lluvia para vivir Siguiendo que sentir la vida Sea simplemente emprender la marcha De ir tocando el frente Como un viejo arriero va Llevando la manada desandando días Por largos caminos voy Camino soy Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas y de manzanas Tiene la voz muy original Linda voz Es, 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 es Y es Ahí está, Fio, vuestra soledad Muy bien ¿Cómo estás? Ay, qué linda Eso me dio llanto Estoy bien, estoy contentísima ¿Nerviosa? ¿Cómo? ¿Nerviosa? Estaba más o menos ¿Cómo es tu nombre? Eh, Giovanna Vera Y ahora estás emocionada Sí, mucho ¡Dale, Ronda! ¡Bien! Voy a decir oficialmente una cosa ¿Qué? A todos ustedes A ver Que tengo el honor de transmitirles A ver Que ya no voy a pelear más Porque ella es mi última participante ¡Bien! 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 Con vos se llenó mi equipo ¿De dónde venís, Giovanna? Contame Soy de las Lajitas De las Lajitas ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Tú bien? Contentísima, sí ¿Estás muy emocionada? Sí, muy Y tocando la guitarra y cantando a la vez Sí Muy bien Pero qué... Dura Qué fuerza la de ella, ¿no? ¿Por qué esta canción? Me encanta, la verdad me encanta Sí, la escuché por voz Y la verdad que me mató Y siento que transmite Transmite muchas cosas Y bueno, a mí me encanta Y por eso es que la elegí ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Sí, tengo 18 ¡Wow! ¡Ah, bueno! ¿18 años? Sí, 18 Vení, ponete más para acá Si te doy un poco más de frente Gracias ¿Cantamos un poquito juntas esta? Sí, es un honor Sí Dale ahí Un pedacito Es el señor, el señor pibe Ando despacito Porque ya tuve prisa Y llevo esta sonrisa Porque ya lloré de más Hoy me siento más fuerte Más feliz ¿Quién sabe? Y llevo la cerveza De que muy poco sé O nada sé Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas Y de manzanas Se precisa amor Para poder latir Se precisa paz Para sonreír Se precisa lluvia Para vivir Siento que sentir la vida Sea simplemente Emprender la marcha De ir tocando al frente Como un viejo arriero mar Llevando la manada Besando días Por largos caminos voy Caminos hoy Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas Y de manzanas Y de manzanas Saludos a papá ¿Quién es papá? Sí Saludos a papá Hermosísimo Bienvenida El sueño de la piba Fuerte Sole No, no, no Yo te digo la verdad El sueño de la piba Me emocioné tanto Yo también Me emocioné mucho Muy hermoso Qué linda que es Para colmo La canción es hermosa La canción es muy linda Es brasilera Me emocionó Este es de dos autores brasileros Sí Cuánta emoción, ¿no? Sí, muchísimo Caíste en lo que pasó La verdad es que Al último recién Pude ahí despertarme del sueño Sí, fue Fue muy, muy emocionante Y que la Sole haya cantado conmigo Claro Ya tenés tu primer dúo con Soledad Nada va a ser a menos Y tenés una hermosa voz Y una seguridad en el escenario Que para 18 años es increíble Así que Gracias Y el hecho de que haya venido tu papá Se tomó un avión Todo Superó los miedos Para estar acá con su hija En este momento tan lindo Sí, bueno Yo se lo agradezco de todo corazón Porque él siempre ha estado con nosotros Bueno, de chiquita Que yo me quedé con él Y siempre ha estado con nosotros Apoyándonos Y Y encaminándonos Bueno, yo le doy gracias Te voy a confesar Que me costó darme vuelta con Joana Porque notaba que esa emoción Hacía que su voz vibrase mucho más De lo que debería Y Y dije No puedo, no puedo Porque esa canción me puede Porque también de alguna manera Me llegó Eso que estaba sintiendo ella Así que hasta último momento Dudé Hasta que dije No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Paf Apreté el botón Y después el momento que viví En el escenario Además fue mi última participante Con ella cerré el equipo Es como con un moño cerraba todo La verdad es que Es un Es un orgullo Es un gran mimo al alma Que venga alguien a cantar Algo de tu repertorio Que lo haga con tanto cariño Con tanta pasión Y además en estas circunstancias Es como decir Así cierra el equipo Espectacular, ¿no? Con una mujer joven Con su guitarra Desde Salta Venga a cantar folclore No sé Como que me vi a mí Hace muchos años atrás Me encantó